Partida en la séptima en Golden Gate Fields, es pareja la salida. Trata de dominar por dentro el 3, Maybe I Will, y lo consigue. Ataca a Tiger Queen en el 5 y se acomoda en el segundo junto a la número 1, La Gata. También está la número 8, Seven Sisters, bastante cerca. Más atrás quedó el 4, Crystal Proof. Igualmente trata de acercarse al número 10, Square Shady. Maybe I Will domina a Tiger Queen en las primeras de cambio en la séptima en Golden Gate Fields. El número 1, La Gata, está en el tercero por el riel. Y al lado de esta está el 4, Seven Sisters. Por fuera trata de acercarse a la yegua número 10, Square Shady. Igualmente la número 4, la yegua Crystal Proof. Mejora un poco el 6, la yegua Vega, igualmente la número 9, Back on the Street. Los últimos lugares junto al 7, el Part Sins Logical. 21-2, un parcial rapidísimo. Maybe I Will adelante, La Gata corre mucho. Entran en la recta final. Maybe I Will está crecida en la punta. La Gata la sigue persiguiendo. Viene para el tercero la yegua. Sins Logical por la baranda, la tordilla. Adelante la yegua, Maybe I Will. La Gata por fuera en 44-3. La media milla rompió los relojes. Maybe I Will la número 3. La Gata el 1 en el segundo. Y tercera, atropellaba con fuerza la yegua Sins Logical el 7. 2-17. Cuando слaduaba con fuerza la yegua Sins Logical el 7. 2-18. Gracias.